Nosotros lo que relevamos para el mes de mayo ha sido en incrementos del 100%, por ejemplo, cuando vos terminás el contrato y vas a contratar de vuelta, lo renovás al contrato, para un monoambiente, por ejemplo, que ronda aproximadamente un precio medio de 60.000 pesos. Ahora, si te vas a dos ambientes, o sea, con una habitación, un ambiente con una habitación, estamos hablando de alrededor de 75.000 pesos y ese evolucionó entre un 1.20 y un 95%. Y si ya te vas a tres ambientes, o sea, que es un departamento con dos habitaciones, bueno, ahí ya te vas a un valor de, estamos hablando de 95.000 pesos, un precio medio con una evolución de 88%. Cristian, ¿esto alcanza a los alquileres y deja fuera las expensas? Sí, esto deja las expensas por fuera, que estamos hablando de un valor entre un 10 y un 12% dependiendo del edificio. En promedio estamos hablando de esto. Si es más nuevo para ir un poco más de expensas. Si también es un poco de 40 o 50 años, podés hablar de costos que son de mantenimiento, que ahí por ahí se hacen caros también, dependiendo si son más viejos, también los costos empiezan a sumarse por reparaciones, modificaciones, etc. ¿En este relevamiento se tuvo en cuenta qué porcentaje del sueldo de la gente se lleva el alquiler? Sí, mirá, en el de, por ejemplo, por un monoambiente y en comparación con lo que gana un jubilado, con la mínima que estamos hablando, de que tiene que gastar un 102%, o sea que no le alcanza en este caso, estamos hablando entre 58 y 59.000 pesos, no le estaría alcanzando, necesitaría otra persona para convivir, para por lo menos vivir algo con precio medio. Obviamente que hay precios más bajos en este caso, pero el precio de ese es más o menos la comparación que nosotros tenemos. Ahora, cuando hablamos de lo que es un salario mínimo, vital y móvil, ya no la jubilación, estamos hablando de alrededor de 84.000 pesos, bueno, para uno está gastando un 70% para un monoambiente, es decir, que si vos te querés ya pasar a uno de un ambiente, estarías casi que gastando todo tu salario, te estaría sobrando 10.000 pesos, o sea, siempre se va a tratar de, de alguna manera, tratar de vivir con lo menos posible el servicio de vivienda, porque después necesitas comer, alimentarte, transportarte, etc. Entonces, son gastos que, por ahí, nosotros estamos viendo que han evolucionado menos que, por ejemplo, en mayo de 2022, que era un 130, 140% cuando ibas a renovar el alquiler, no la actualización dentro del contrato, sino cuando te vas afuera, está más parecida a lo que es, digamos, la renovación intracontrato, o sea, dentro del contrato, la actualización, todo el mundo que, bueno, que alquila, sabe que por año ahora le está aumentando un 100%, casi o un poquito menos por el índice, por el ICL, pero el poder adquisitivo no está ayudando, estamos gastando cada vez más un poquito más nuestro salario para lo que es el servicio de vivienda.